giro o h punto e r punto o punto punto keyboard game number star level vale de activición activición como que dos a e hijos de puta pueden haber puesto unas teclas un poquito más complicadas venga pieza empieza a mayo esto es como puede verse dolorosamente lo he hecho bien he dicho voy a poner la dinamita pero me voy a quitar de en medio enseguida y a esto hay un láser y sale de adelante vale bien oye me está matando está quitando energía a no no pero me está dando punto vale me da a punto por todas las bombas que me vale la mecánica es muy sencilla pongo una bomba me voy disparo a este pongo otra bomba porque porque no cojo por la derecha porque evidentemente por la derecha ve era un callejón sin salida si es que se veía venir disparo salvo a otro es dolorosamente obvio que esto una adaptación de un juego de atari porque realmente parece que estamos jugando a un atari no hay ningún interés en simular que esto es un espectro uy qué será eso que hay ahí colgando bueno a ver no 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 es que me equivoco de tecla porque por lo que he dicho antes que las teclas están puestas pues de aquella manera por ahí no puedo pasar a no ser que lo mejor ponga una bomba no pero si la pongo aquí sí jiji jiji vale otra bomba me dejo caer un bicho disparo salvo al tío me da menos punto porque me quedaba menos me toqué vuelta a empezar uff rollete esto es por ahí ahí va a ver esa especie de batido de ahí ah es como un interruptor de la luz podré dejarme caer un poquito más hacia arriba pero si vuelo no he conseguido volar pero bueno ahora aparezco y me dejo caer igual o sea que bien el activar el el jetpack o otra vez le he dado la luz es jodido de la no ostras o claro joder bueno pues nada vale bien a una serpiente bueno espero ni tan mal cuál será no sé entre el entre el disparo no sé qué disparo es el bueno iba a poner fox pero a tomar por culo no no voy a no voy a hacer otra porque ya habéis visto bueno espérate creo que sí porque porque coño empieza a cabrón porque creo que puedo ser enter más caps y joder qué complicado bueno no creía que podía escoger el nivel pero no he podido y este es más o menos al principio joder ya por eso creo que te dejan escoger el nivel al principio porque los primeros niveles son muy sencillos y la única cosa medianamente compleja que hay esa animación del agua todo lo demás es como si estuviéramos en 1960 no pero en 1980 si nada que yo también sabiendo que no sé cómo se activa el jetpack va a tomar por culo fíjate si ya no estoy ni pensando giro vale para esto no vale para nada para nada eh ah 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 ah